Centra por favor Al frente. Izquierda, por favor. Gracias. Aca, izquierda. Aquí, al frente. Izquierda, por favor. Aquí. Al frente, una más. Solo conmigo. Una más de límite. Solo conmigo. Solo para mí. Pone más de pie, por favor. Pone una más de pie. No, es que... La pasada era de... Solo para mí. Una más de pie. Solo para ti. Bien, todo para mí. También es un compañero de protagonista de la producción. Yo, Flavio, venida. Flavio, ¿qué tal? Flavio, por aquí. Flavio. Flavio, de este lado. En frente, Flavio. Gracias. ¿No más? Flavio. Flavio. Gracias. Flavio, aquí de frente. Flavio. Ya se me quedó. Flavio. Ya se me quedó. Flavio. Los dos. Los dos. Los dos. Falta. Falta. Al centro, los dos. Al frente. Los dos al frente. Los dos. Al frente. Ahí. Los dos. Al frente. La señora Ileana.